...que tenés que dar el 13 de mayo, hay que imaginar a esos 26 que estuvieron convocados en Rumanía trabajando en el predio o puede haber modificaciones? Y puede haber, no... Tienen grandes posibilidades esos 26 pero no es definitivo, obviamente todos o casi todos van a estar. ¿Con cuántos jueves querés trabajar, arrancar a trabajar, digo, en mayo? Bueno, eso tengo que pensar si van a ser los 23 o alguno más. En el caso de que haya una lesión, así que lo vamos a pensar un poco. El tema Arqueros, además de estos tres que ya son fijas, ¿puede haber alguno más en la lista de 30? En primera instancia no, pero lo voy a pensar también. Teniendo en cuenta lo que fue el partido ante Rumanía y esa convocatoria, si Esteban Cambiaso hubiera estado en condiciones, ¿lo hubiera citado o no? Digo porque hubo mucho rumor pero nunca se te escuchó a vos hablar del tema. Cambiaso estaba en condiciones porque ya había ido al banco y había jugado un partido. ¿Puede aparecer en la lista de 30 o no? Es difícil, ya dije que... o muy difícil. Del difícil puede ser muy difícil. Pero no, 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 no defino nada, todavía hay que esperar. Hay un jugador argentino que fue convocado por la selección italiana, que es Gabriel Paletta. Preguntarle si en algún momento vos lo seguiste, lo pudiste ver, si en algún momento se te cruzó por la cabeza tenerlo en cuenta o algo así. Él dijo que te había esperado hasta último momento, digamos. Está bien. No, lo había visto antes, pero no, no, tenía otros centrales antes que él. El caso de Mauro Zárate, que fue atentado por jugar por la selección de Chile, digo, esta lista de 30 no puede estar cerca o no es una posibilidad. No descarto, no descarto. Vamos a ver. Una pregunta obligada. Tevez. No, Pérez, pongo que todos los jugadores estén bien y el grupo prácticamente ya lo tengo conformado y ya te dije, ya lo dije anteriormente. 371, es un número que te dice qué cosa. 371, me agarraste medio dormido. Los goles del récord de Messi. Ah, cierto. Y bueno, sigue batiendo récord. Una, diría yo, hoy estaba mirando la cantidad de goles que había hecho en cada una de las competencias, los goles que había hecho dentro del área, afuera del área, los goles que había hecho de penal, de cabeza. Bueno, impresionante o inmesionante. Y bueno, seguirá su ruta, su camino.